Hace pocas semanas concluyó el proceso para el sexto retiro de fondos de la AFP que fue autorizado por el gobierno como una medida para tratar de aliviar un poco esta crisis económica y la gente tenga algo de platita en los bolsillos y mucha gente ha accedido por supuesto a ese beneficio. Ruth Laredo es una mujer que también quiso acceder a esos 18.400 soles pero cuando va a hacer su solicitud ante la AFP Integra se da con la ingrata sorpresa de que alguien más ya había aprovechado ese beneficio y había hecho el trámite en los retiros anteriores y ya no tiene fondos en este momento para poder hacer un nuevo retiro. Ruth gracias por estar aquí el día de hoy. Hemos tratado de resumir un poco la situación que imaginamos para ti ha sido impactante porque ese dinero, tú contabas con ese dinero en esta oportunidad. Exactamente señorita, yo soy una madre de familia viuda tengo un proceso que también en el Poder Judicial me quieren, la familia de mi hija quieren botarla a mi hijita de su casa porque su papá falleció entonces este dinero me serviría a mí, aquí está un documento que la AFP Integra me dice 39.000 soles y el día de hoy cero me dice. Ya no tienes nada de dinero en tu fondo. No tengo ni un sol. O sea, tú te aguantaste de retirar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez y dijiste no, esta vez bueno ya voy a sacar porque sí necesito y tú sabías que había ahí dinerito. Sí, pero es que como yo, esa AFP no es un banco, es una AFP, exactamente señorita, entonces yo tranquila, entonces voy a ver a este año porque sí lo necesito realmente como le digo, necesito el dinero, entonces me dicen, me doy con la sorpresa que me dice que está en cero. Ahora, esa plata ha tenido que ir a la cuenta de alguien, ¿te han dado el dato de la cuenta que recibió ese dinero? No señorita, simplemente lo único, como no tienen presencial, lo único que por teléfono me dicen de que usted ha retirado, entonces señorita, le mando una carta diciéndole de que me muestran un video, mi firma, que yo he retirado los 39.000 soles porque, o sea, he escuchado de los exaportantes en internet, mil, dos mil, cinco mil, pero 39.000 soles, señorita, es un dinero que yo necesito, señorita. No, la cantidad es exorbitante, pero lo que nos sorprende además es con qué facilidad cualquier persona burla la seguridad de una AFP. No fuiste nunca notificada, no revisabas tu estado de cuenta regularmente. Un correo electrónico, de repente que ya haya llegado. No, no me llegaba a mis estados de cuenta, no me llegaba, pero, o sea, cuando yo trabajaba, es que yo he dejado de trabajar hace 10 años porque tengo una niña de 10 años que nació con displasia de cadera y pues estaba involucrada en toda su salud de mi niña en la clínica San Juan de Dios y es por eso, es que yo no, nunca imaginé que me iba a pasar esto. Ahora sí necesito ese dinero, señorita, lo necesito para mi niña. ¿Cómo está el proceso? ¿Usted ha ingresado una queja, un reclamo? ¿Qué le ha dicho la AFP? ¿En cuánto tiempo le van a responder? No, me ha respondido y me ha dicho que estoy en cero y que no tiene presencial, entonces me he dado con la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público y el fiscal me ha pedido esta documentación que ya ha sido entregado, donde ellos me dicen que yo tengo 39 mil y ahora ya no tengo nada. Pero ahí no va a quedar, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, a ver, al margen de que no atiendan presencialmente, ¿no hay una manera de comunicarse con ellos, pedirles los descargos, a ver de qué manera es que se ha hecho el cobro efectivo de este dinero? No atienden presencial, señorita, solo en el teléfono un asesor de la AFP Integra, señora, su dinero está en el banco, voy al banco, el banco me dice que no hay nada. Entonces, es lo único, señorita, que dice las AFP a todos los exaportantes, a los que tenemos este problema. ¿Y usted se ha enterado si es que hay algunas otras personas que también le han pasado lo mismo en estos días? Así es, señorita, ahí ustedes sacaron hace poco un reportaje de un señor que salió también, pues no, en esos exorbitantes, su hijo le había vulnerado también su AFP, su hijo. Entonces, yo como vi eso, entonces por eso que hablé con la señorita, para poder denunciar mis 39 mil soles para que la AFP Integra me devuelva ese dinero y que el fiscal que me ha pedido todos los reclamos que yo he hecho solo por teléfono, por correo, porque no hay presencial, me los ha pedido y aquí se los he enviado hace una semana al fiscal para que me devuelvan, porque está en investigación. He ido a Indecopi, he ido al SBS y ahora finalmente a ustedes he tenido que recurrir para que se me haga justicia, señorita. Bien, Ruth, vamos a estar pendientes y por supuesto la AFP Integra, que es la que está siendo en este momento acusada de esta situación, tiene toda la potestad de poder enviarnos alguna información, su versión sobre lo que ha ocurrido y al menos darle algo de tranquilidad de que esto se está investigando. Ella asegura que no ha hecho ningún retiro, que se esperó hasta este sexto para poder sacar 18 mil 400 soles conforme a ley y cuando va a revisar su fondo estaba en cero, ya alguien más le había sacado su dinero. Uno puede entender que al inicio de la pandemia la modalidad de atención al cliente cambió, todo era medio digital. Hoy estamos en una etapa totalmente diferente y hay muchas personas que necesitan hacer trámites. Nosotros invocamos a que AFP Integra se pueda comunicar de inmediato con la señora, que alguien en alguna oficina se pueda sentar a explicarle finalmente qué es lo que pasó con el dinero. Son 39 mil soles, así que, Ruth, mucha suerte. Nosotros vamos a estar siguiendo de cerca si Integra tiene algo que decir. Aquí estamos para intentar explicar qué es lo que ocurrió. Gracias, señorita. Gracias. Buenos días. Son las 8.40 y vamos a contarles... Gracias.